Buen día, Claudio, buen día Rodolfo, es un placer nuevamente poder escucharlo, bueno, yo los escucho todos los días, así que los veo, me ven bien ustedes, me escuchan bien. Perfectamente Daniel, te escuchamos perfecto. Daniel, bueno, ¿cómo está trabajando el Centro de Formación Laboral atento a la situación que se está viviendo? Bueno, porque sabemos que no se ha detenido. No, para nosotros es un año de mucho aprendizaje y obviamente una experiencia de enseñanza que la estamos aplicando a través de todo lo que es la parte virtual. Vía Claro, Zoom, Zoom, Vídeo, WhatsApp, Telemed, bueno, todo eso forma parte hoy de nuestras nuevas experiencias, ¿no? Los conceptos adecuados a la realidad desde esta perspectiva nueva, por esta situación que venimos viviendo y que realmente, obviamente, nosotros tuvimos que prepararnos prácticamente en 15 días para poder lanzar cuando ya estábamos empezando los cursos como lo hacemos todos los años. Así que, bien, porque todos los instructores, todos los docentes sean adecuados a esta normativa nueva y realmente para nosotros, para mí como director, es una satisfacción muy grande porque en realidad se mantiene la matrícula, no es fácil todo lo que es vía internet, vía virtual, la enseñanza cambia. Pero bueno, los mismos instructores, los mismos docentes, le van agregando contenidos a las propuestas y eso hace más que interesante la enseñanza nueva. Exactamente, y es evidentemente un desafío grande, bueno, no solamente para el centro, sino para los instructores y también para los alumnos adecuarse a estas nuevas herramientas, ¿no? Sí, Rodolfo, nosotros lo venimos hablando con Ricardo Rodríguez, con nuestro secretario, con Magdalena, con nuestra preceptora, analizando permanentemente todos los contenidos que se están dando y los videos, los videos que se están pasando, y cómo cada docente va presentando su esquema de trabajo. Y eso es más que interesante porque lo re-obsesiona el alumno y, bueno, obviamente que sigue, ¿no es cierto? Pero hay un tema, el tema más fundamental es incluso que son de oficios donde están, más que nada, lo más importante es la práctica, donde uno ve realmente cómo el alumno aprendió cuando se le pasaron toda la parte teórica y hasta dónde llegó con lo que se enseñó. Bueno, así que estamos analizando distintas propuestas, hay cursos, nosotros tenemos cursos cortos de tres meses, que prácticamente ya se terminan, en 15, 20 días ya se terminan los primeros cursos, que son ligados a la gastronomía. ¿Qué es lo que vamos a hacer una vez terminado para calificar y evaluar bien? También vamos a seguir un mes más, como se dice la situación, se va a buscar a todos los alumnos. Y bueno, se van a dar clases prácticamente todos los días, durante 30 días, para poder evaluar bien los contenidos y las prácticas cuando se hagan y qué es lo que realmente aprendieron. Eso por un lado. Por otro lado, cuando se terminen los otros cursos, que están hasta mitad de año, también se va a hacer eso mismo, para poder reforzar y poder evaluar y poder calificar realmente a todos los alumnos para que tengan su certificación. Tengan en cuenta ustedes un curso con, yo les puedo decir, refrigeración. Se toca todo lo que es la parte de arreglos de equipos de refrigeración. Bueno, todos esos contenidos en la hora de la enseñanza a través de la parte virtual. Después necesita la práctica, maneja para soldar un equipamiento, broca, como lo desarma. Verlo, el docente necesita verlo. Así que en la próxima reunión lo vamos a hablar con todos los docentes, que va a haber en un mes, en 30 días, se van a dedicar las prácticas para que esa gente realmente se quede tranquila y que los docentes también se queden tranquilos de lo que estuvieron enseñando y los alumnos de lo que estuvieron aprendiendo. Así que un año difícil, pero realmente adecuándonos, dando las respuestas necesarias para que todos los alumnos tengan los verdaderos contenidos y una calificación que realmente nos permita a nosotros como centro seguir teniendo un prestigio de que estamos enseñando la apertura de las instancias. Bien. Daniel, aquellos que se quieran comunicar con el centro de formación laboral, obviamente a puertas cerradas, pero digo, a través del Facebook, a través del WhatsApp, creo que Magalí a través del WhatsApp, que es la secretaria, perdón, Magalí a través del WhatsApp, que es la secretaria y vos a través del Facebook, están respondiendo todas las inquietudes que lleguen. Exactamente, Claudio. Todas las inquietudes que están llegando a través de nuestra página, de nuestra página web, Facebook. Bueno, vos imaginate nosotros ahora ya en 15 o 20 días tenemos nuevamente algunos cursos que ya comienzan y bueno, sí, seguimos anotando, más allá de que habíamos, teníamos una lista de espera de más de 328 cursos que se iniciaron. Pero sí, hay gente que se anotaron en febrero, en marzo, cuando empezamos las inscripciones, y a esta altura cambiaba muchas realidades de su presente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es nuevamente una nueva inscripción para aquellos que realmente se pueden adecuar a esta experiencia de lo que nosotros estamos dando. O sea que todo a través del día, vía Face, hay un celular también, y hay, bueno, yo igualmente estoy yendo todos los días, todas las mañanas al centro de la ocupación, distintas cosas, no solo por esto, sino por la parte de nuestra actividad, de la parte sindical del Tremio de la Madera. Pero articulo las dos cosas y sigue yendo gente, sigue yendo gente a consultar, distintas realidades, mucha gente con problemas, sinceramente, de lo que hoy vivimos, la situación crítica. Quiero resaltar algo, chicos. Nosotros, ahí, en contacto, la gente del Consejo Popular, donde le pedimos, por favor, porque hay mucha gente de los inscritos, de los alumnos, que están en situación de necesidad para poder proseguir y para poder tener una pequeña ayuda. Nosotros estamos dentro de un listado ahora del Consejo Popular, donde vamos a poder recibir mercadería y inscribir a aquellos alumnos que también necesitan de esta ayuda. Esto lo quería recalcar, sinceramente, de todos los alumnos que hay, hemos visto que ya han presentado muchos sus necesidades. Bueno, y atento a eso, estamos tratando de dar una pequeña ayuda. Como también, y yo estoy trabajando permanentemente con todas las propuestas nuevas que han salido por estas circunstancias de carencia, con los nuevos proyectos que están saliendo del gobierno para mi emprendimiento, que van a ser financiados a través del gobierno nacional. Bueno, eso estamos tratando de verlo también. Yo lo estoy viendo, estoy hablando con Ricardo, con Ricardo Rodríguez, para poder darles a todos, una vez que vayan recibiendo su certificación, la posibilidad de que puedan tener su emprendimiento y se ajusten a esta realidad que van a ser para muchos trabajos individuales, por el año crítico que está pasando. Correcto. Daniel López, director del Centro de Información Laboral 403, gracias por este contacto. Seguramente vamos a continuar en los próximos días conversando un poco sobre cómo se va a encarar el segundo semestre. Desde ya, muy amable y gracias por, bueno, mantenernos siempre informados. Bueno, muchas gracias Rodolfo, muchas gracias Claudio. Quiero felicitarlos a ustedes por el trabajo que están haciendo. Es uno de los cursos que realmente este año se agregaron cosas, modalidades nuevas. Y vemos, yo no he podido entrar a las últimas reuniones vía Zoom, pero más que interesante, porque nos va aprendiendo, no es cierto, todo lo que hay en el área de educación, el turismo. Y se los quería expresar así, porque uno de los cursos que realmente hoy mantiene la matrícula es espectacular. Le hemos agregado el tema de lo que es la televisión, comunicación, muchas cosas que realmente han sido para que este curso siga teniendo el prestigio que tiene. Así que, felicitaciones, felicitaciones a todos los docentes. Y bueno, esperando de que este año se termine con lo mejor, lo que desea es que las cosas que están pasando, nos sirva para tener una reflexión y una enseñanza hacia adelante. Daniel, un abrazo grande, buena jornada, buena semana. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Ahí está Daniel López, director del Centro de Formación Laboral 403.